El trabajo aquí es bastante difícil, pero nosotras, mi hija y yo somos los que trabajamos aquí y nosotras damos gastos y hasta ahora estamos bien aquí y de aquí sacamos donaciones al hogar materno. En el tiempo de COVID ahora le he hecho dos donaciones al hogar materno, más uno a los aislados de Maburrabo y atendemos la población y atendemos el trabajo de lo más bien. Cada mañana Clodualda desafía el ardiente sol y sale a cultivar la tierra, una labor que para muchos no debería ser de mujeres, pero ella se empeña en demostrar que no hay distinción de género cuando de producir alimentos se trata. Nosotras como mujeres debemos de darle un aporte también, no solamente los hombres, sino las mujeres igual. Yo, ejemplo, yo trabajando en la agricultura críe tres hijos solitas y no me pesa. Ya mis hijos son hombres y mujeres, ellos hoy me ayudan a mí y ellos también son invencibles en el trabajo porque aprendieron de mí. El cultivo de especias y vegetales es su principal tarea, labor que cumple junto a su hija y donde se siente realizada como fémina y campesina. Estoy bien y no dejo mi trabajo por nada, tengo 23 años trabajando en esta cooperativa. Si volviera a nacer, volviera a trabajarla y aún digo, me falta un año para jubilarme y si tengo que seguir trabajando, sigo trabajando porque me gusta la agricultura. Su historia se multiplica en los campos cubanos y demuestra la valía de las mujeres y la necesidad de aportar a la alimentación desde cada paraje baracuense. Rolvis Yacer y Mabel Toirac Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.